En parte de control, de acción de cuentas, decreto de alcaldía de 27 de marzo de 2014, uno de ellos es de sustitución del concejal delegado de Seguridad, Protección Civil y Pestejo, y otro de sustitución del concejal delegado de Comercio, Empleo y Mujer. Nos damos por enterados. Ah, sí, señora Basó. Sí, mi grupo municipal quería poner de relieve que desde principios de año no se están trayendo los decretos de levantamiento de nóminas, pero sí los de sustitución. Pues no lo habrá pasado la titular del órgano de apoyo al señor secretario. Sí, pero lo que no entendemos es que sí pasen los de sustitución, pero esos en concreto los del levantamiento de reparo de nóminas no se haga. Bien, pues harán la siguiente sesión, señora Basó. Bueno, pues espero que traigan… Bueno, pero vamos a ver, calma. Es decir, se trata del mismo levantamiento y del mismo reparo sucesivamente. Además, ya no va a haber más, es decir, en este mes. No, pero, señor alcalde, lo que mi grupo pone de manifiesto es que ya lo hizo mi compañero Pedro Atienza en la sesión, no sé si del pleno del mes de febrero, usted comentó que lo hablaría con secretaría para que se coordinara también con la oficina y así no ha sucedido y nos choca que reiteradamente se traiga el orden de sustitución, pero esos en concreto no. Pone ningún problema especial en parlo. Muchas gracias, entonces. Simplemente que se coordinen entre los dos. De acuerdo, gracias, señora Basó. Siguiente punto. Interpelación presentada por el Grupo Municipal Unión por Leganes, sueleja al alcalde, sobre la moción de censura solicitada por más de 15.500 firmas vecinales. ¿Quién toma la palabra? Señor delegado. Gracias. Bien, el motivo de esta interpelación es muy sencillo. Hay un derecho que tienen todos los vecinos a poder presentar una iniciativa legislativa, bueno, legislativa, entre comillas, una iniciativa vecinal que se pueda sustanciar en el pleno, con el aval de unas determinadas firmas. Bien, en este caso concreto, más de 15.000 vecinos han pedido que se haga o se celebre un pleno extraordinario en el que se debata sobre la moción de censura, sobre la necesidad o no, sobre la importancia o no de un cambio de gobierno. Sin entrar en el fondo de esta cuestión, en la que en el caso concreto y no en Poleganés estamos completamente de acuerdo en que es necesario y solamente hay que echarse atrás tres minutos antes para comprobar que es necesario ese cambio de gobierno y que es necesaria esa moción de censura, lo que nosotros queríamos trasladar en este punto era que no se nos podemos escudar o excusar en cuestiones técnicas para no dar cabida a un legítimo derecho de los vecinos o de los ciudadanos. ¿Nos podrá gustar más o menos que hagan una iniciativa vecinal sobre la cuestión de la moción de censura? Nos da igual el contenido. Si hay 15.000 firmas, se ha cumplido con todos los requerimientos legales y se ha presentado en tiempo y forma, y estamos hablando del día 29 de enero cuando se registró, yo creo que ha habido tiempo más que de sobra para que en este pleno se haya podido sustanciar o materializar esa iniciativa vecinal. No nos sirve la excusa de que falta personal para poder atender o verificar las firmas, dejando claro que me parece correcto y me parece razonable que se verifiquen las firmas, que se verifiquen los DNIs y que efectivamente se haya cumplimentado con ese requisito. Por supuesto, no está de más. Pero, hombre, me hace gracia que un alcalde que a principio de la legislatura dijera que se apañaba con 800 trabajadores menos, que ha despedido a interinos y que dedica todo el personal que es necesario para cuestiones de una necesidad, podríamos decir, relativa, como vueltas a España o soldaditos o tantas otras actividades en las que mueve Roma con Santiago a nivel de policías, de departamento de infraestructuras, todo lo que haga falta para que eso se lleve adelante, no entendemos por qué esa es la excusa para no materializar una iniciativa de este tipo. Y, en este sentido, le doy la razón al señor secretario, porque solo hay que pasar por la secretaría para ver la carencia de medios y de recursos que tiene para poder dar pie a esta iniciativa. Pero no es culpa eso del secretario, será de quien tiene que gestionar, en este caso, además, es usted, que es el responsable de recursos humanos, esa área. Esto es una cuestión muy importante. Yo creo que es algo histórico o no visto en ningún municipio de España que haya habido una iniciativa que parta de los propios ciudadanos y miles, no cuatro firmas, más de 15.000 vecinos, hayan suscrito su malestar con el actual equipo de gobierno y que reclamen a toda la corporación y, en especial, a la oposición, que hagamos algo porque esta situación cambie. Bien, todos los grupos tendremos nuestro posicionamiento cuando corresponda, cuando toque o cuando sea menester, pero eso no puede ser obstáculo ni impedimento para que esos vecinos, esa voz, esté aquí materializada en el pleno y haya un pleno extraordinario dedicado de manera monográfica a esa cuestión. Y usted, una vez más, cuando no le interesa, aplica los reglamentos, las normas y los requisitos como la ley del embudo. Siempre lo ancho para usted, lo estrecho siempre es para los demás. Yo, por eso, a esta interpretación le instaba a que nos hablara de ese cronograma de actuación, es decir, cuál es el calendario que usted tiene para realmente materializar y ejecutar esta iniciativa popular y que, si no hay, y es cierto que faltan esos recursos materiales, humanos o técnicos, los ponga a disposición. Estamos hablando de un ayuntamiento que tiene más de 1.500 empleados y que maneja más de 200 millones de euros de presupuesto, pues que ponga todo lo que esté en su mano para que esto se materialice. Nada más y muchas gracias. 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 Bien, señor Delgado, a usted esto le parece la cosa más importante del mundo, pero, bien, pues ya han intentado ustedes, precisamente, ponerse de acuerdo los tres grupos de la oposición para llevar a cabo, no sé si ese mandato imperativo de una asociación de vecinos o porque realmente eso lo creían ustedes. Y, bueno, pues no se pusieron de acuerdo, entre otras cosas, porque la cuestión fundamental en quién tenía que ser el alcalde, pues todo el mundo quería ser el califa en lugar del califa. Dicho eso, mire usted, la primera prioridad en la gestión de un ayuntamiento no es estar contando y verificando firma a firma de iniciativas que podrán ser más o menos interesantes o podrán ser más o menos respetadas. La primera prioridad del ayuntamiento es la gestión administrativa y la atención a las necesidades concretas de los vecinos, no tanto a proyectos políticos determinados. En cualquier caso, nosotros no recogemos las firmas al peso ni medimos así más o menos, pues habrá 13.000 o 14.000 y damos por bueno que todas son buenas. No, no, mire, si los que promueven esta iniciativa para debatir en pleno se lo han tomado en serio, lo lógico es que la Administración del Ayuntamiento de Leganés también se lo tome en serio. ¿Y cómo se toman estas cosas en serio? Pues verificando firma por firma. Y mire usted qué casualidad, fíjese por qué había que verificar firma por firma. Es que resulta que casi un 17% de las firmas no son válidas. Casi un 17% de las firmas no son válidas. De lo que se lleva hasta ahora, cotejado. Unas no están en el padrón, otras están duplicadas, otras son de menores de edad, etcétera, etcétera. Bien, pues ve usted como sí que hay que tomarse un tiempo para ver los registros, sí que hay que tomarse un tiempo para cotejar las firmas, sí que hay que tomarse un tiempo para autentificar lo que se presenta en el registro del Ayuntamiento. Porque cualquiera puede decir, presentar un paquete de folios, es decir, oiga, que he recogido no sé cuántos miles de firmas. Bueno, habrá que verificarlo, o basta solamente con la palabra del señor que se pasa por allí a presentar ese paquete de folios en el registro. Hombre, yo creo que no, señor Delgado. Y le vuelvo a repetir, es decir, no se trata de una demanda vecinal concreta, no se trata de un proyecto de servicio público, de obra o de cualquier otra cosa concreta, no, no. Se trata de instar a ustedes, que no se han puesto de acuerdo, a ver si se ponen de acuerdo para poner una moción de censura. Pues mire usted, es que esa no es la prioridad de este Gobierno, ni es la prioridad del Ayuntamiento de Leganés. Porque eso, en cualquier caso, es una facultad que tienen ustedes. Y ustedes ya han consumido dos o tres intentos de esos. Bueno, pues mire, no hace falta que venga nadie, entiendo, ¿no?, a decirles a ustedes si van a hacer una moción de censura o no. Eso ya ustedes me parece, me parece que ya lo han decidido. Si se lo quieren plantear otra vez, pues cuantas veces quieran. Pero comprenda que esta iniciativa concreta no sea de la máxima prioridad para nadie. Yo no puedo paralizar el Ayuntamiento y poner a 10, 15 o 20 auxilios administrativos, a jefes de negociado, a mirar firmas, señor Delgado. No creo que deba hacerlo. Hay otras prioridades y otras necesidades en el Ayuntamiento de Leganés. No creo que deba hacerlo. Por eso, y ya finalizando este primer turno, sí que le puedo decir que el escrutinio finalizará, pues, más o menos a mediados de junio. Y entonces sabremos si estamos en condiciones, si estamos en condiciones y si las firmas son válidas, de que se presente esa iniciativa. Y luego, bueno, pues ustedes verán lo que se debate y ustedes verán lo que se vota. Es decir, ningún problema, señor Delgado. Pero, vuelvo a insistir, la prioridad de la Administración del Ayuntamiento de Leganés no es ponerse a contar en las firmas, señor Delgado, y más para una cosa que no es de interés vecinal concreto, sino simplemente es una cuestión puramente política y que solamente les afecta a ustedes tres, a ustedes tres, portavoces de la oposición. ¿Que quieren ustedes poner una moción de censura? Pongan la mañana. No hace falta que se escuden detrás del señor Ángel Sánchez, a ver si, que nos lo ha dicho él, a ver si la ponemos o no la ponemos porque nos vemos obligados. No, señor Delgado, pues sea usted valiente, sea usted valiente y plantéela, o que sea valiente el señor Gómez Montoya, o que sea valiente el señor Calle, pónganse ustedes de acuerdo y la planteen cuando quieran, pero no usen subterfugios ni nos hagan perder el tiempo a nadie. Muchas gracias. Gracias. Bien, su intervención ha demostrado lo que usted entiende que es la participación ciudadana. Es decir, hay un instrumento de participación ciudadana que es la de la iniciativa popular, la recogida de firmas, y usted ya perjuzga el contenido de las mismas porque a usted no le interesa, usted considera que no es prioritario, usted considera que nadie está defendiendo eso, o nos apela a los grupos de la oposición que presentemos una moción de censura mañana. Mire, ese no es asunto suyo ni es problema suyo, será problema de la oposición el presentarla o no. Usted tiene un problema de unos ciudadanos que ejerciendo su legítimo derecho a presentar una iniciativa popular y recogiendo las firmas que se requieren, quieren que se traslade esa participación ciudadana aquí, en el Pleno. Y usted la descalifica, considera que no es prioritaria, que no va a poner los auxiliares administrativos ahí. ¿Qué me está usted diciendo? ¿Que nunca va a haber una iniciativa popular? ¿O que usted va a perjuzgar el contenido de la misma y en función del contenido pondrá más auxiliares o menos? Porque para recoger no masivas las firmas en el legaleo, usted utilizó todos los medios a su alcance, a su disposición, tanto usted como a la presidenta regional, que tan interés no tendría en gobernar en la comunidad cuando dedicaba su tiempo y sus días para reclamar algo que era del Gobierno de la Nación. ¿Os recuerdan ustedes aquellas firmas contra el estatut que movilizó a todos los cargos públicos del Partido Popular? ¿Eso sí merece el gasto, el destino de todos esos cargos públicos para que estén dedicados a eso? No, hombre, no prejuzgue usted las iniciativas. Ahí demuestra usted su poco talante democrático. No sé si era Churchill, aunque se le atribuyen muchas frases, pero creo que era de él, el de yo no comparto sus ideas, pero moriría porque usted pueda defenderlas. Yo puedo no compartir ni una sola idea de señor Ángel Sánchez que no es más que una firma más de esas 15.000, entre las cuales también está la mía, que conste. Y puedo defender más o menos, no defenderle nada, no compartir nada de lo que él diga, pero cree que tiene él, no él, sino esas firmas que representan todo el derecho. Aquí en este pleno le digamos. Y luego actuaremos como legítimamente corresponda, porque todos los partidos y todos los grupos que aquí estamos entiendo que somos autónomos e independientes. Y no nos va a condicionar lo que digan ni 15.000 firmas, ni lo que digan 18.000 o 180.000, pero sí que escuchamos al pueblo. Y 15.000 firmas es una cifra lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. Tanto es así que el instrumento legal para poderlo formalizar es esta iniciativa popular y han cumplido con ella, porque me consta que hasta fueron asesorados por el secretario general del Pleno para poder hacerlo todo correctamente y aquí se pudiera esto sustanciar. Y usted ahora dice que para mediados de junio que hay que verificar las firmas y nadie dice que no se verifiquen las firmas. Nadie, absolutamente nadie. Es más, lo he dicho en mi primera intervención. Lo que no es de recibo es que el día 29 de enero se presenten esas 15.000 firmas haciendo uso de un legítimo derecho y me diga que seis meses después ya verá si podrá decir o no si esa firma se cumple. Me parece, sinceramente, que esta actuación y la anterior la han calificado a usted y a su gobierno. Y solo entienden las democracias si son ustedes los que ganan y si no entienden el gobierno si son ustedes los que gobiernan y no entienden que haya otra forma de gobernar y de hacer política que no sea la suya. Y eso es muy triste cuando el primer edil que está ahí representado es alguien como usted. Eso sí que causa verdadera pena. Nada más y muchas gracias. Bien, mire, aquí no estamos prejuzgando nada, señor Delgado. Solo le he dicho que para hacer ese escrutinio y hacerlo bien lleva su tiempo. Si quiere, pues la próxima vez lo escrutamos al peso. Calculamos más o menos, bueno, habrá unas 15.000 y no sabemos si serán todas verdaderas o falsas o válidas o no válidas. Pero bueno, pues vamos a darlo por bueno. Bueno, no, señor Delgado. No, señor Delgado. Cuando se plantea en estas cuestiones hay que hacer las cosas bien. Y le acabo de decir que casi el 17% de lo que se lleva hasta ahora no son válidas, señor Delgado. Casi el 17% de esas firmas no son válidas. Verificadas por personal del ayuntamiento con el padrón del ayuntamiento. Por eso le digo que no vale con presentar un taco de folios con firmas y DNIs cualesquiera. No, no, no. Eso hay que comprobarlo y ver si son de este municipio, si son de otro municipio, si son mayores de edad o si son menores de edad, señor Delgado. Porque entonces a lo mejor no son 15.000 firmas. A lo mejor resulta que son 12.000 o son 11.000 y no son 15.000. Entonces vamos a partir primero de ahí. Y, hombre, me hace mucha gracia que diga usted que está su propia firma. Pero usted ha leído cuál es la propuesta de esa entidad vecinal. Instarles a ustedes a que ponga una moción de censura. O sea, usted se insta a sí mismo a poner una moción de censura. Bueno, pues póngala. Pues póngala. Pero, bueno, cabe mayor ridículo y mayor desfachatez. Pues empiece usted otra vez. No firme. Póngala. Vamos a ver hasta dónde llega. Y tramítela hasta el final. Y usted mismo es que se contradice. Acaba de decir que 15.000 firmas no le condicionan. Pues mire, aquí las elecciones y los cargos públicos, los concejales, se eligen no a golpe de firma. Se eligen a golpe de voto. Entonces, a mí lo que sí que me condiciona es el 40% de los vecinos de Leganes que han votado al Partido Popular. Y lo que no me va a condicionar es ninguna otra forma de pretender aparentar que aquí hay una mayoría suficiente como para que nos tengamos que ir y abandonar un gobierno perfectamente legítimo. Háganlo ustedes. No se busquen subterfugios y no se pongan ni no se escondan detrás de los faldones de una asociación de vecinos que, por cierto, ya que habla usted de talante democrático y no sé cuántos, creo que lleva con el mismo presidente de 35 o 40 años. No sé, pues eso, la verdad es que se parece bastante más a ciertas monarquías de ese mismo signo político que profesan esos señores. Entonces, en resumen, señor Delgado, más o menos para junio y después pues ya verán ustedes qué hacen. Muchas gracias. Muchas gracias. Interpelación presentada por el Grupo Municipal Socialista, la concejala delegada de Cultura o concejal delegado que corresponda sobre la seguridad de los espacios culturales a aire libre de nuestra ciudad, especialmente en el Museo de Esculturas. Quinto va la palabra, señor Martín de la Sierra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Señora concejala de Cultura, buenas tardes. El Partido Socialista Obrero Español de Léganés siempre ha demostrado una especial sensibilidad por difundir la cultura entre todos nuestros vecinos y situar el arte al alcance de la mano de todas las personas que quieran venir a visitar nuestra ciudad. La apuesta por la cultura ha sido siempre una seña de identidad socialista y de toda la gente de progreso de nuestro municipio. Gracias a su gestión y también al trabajo e ilusión de los trabajadores del Ayuntamiento de Léganés, hoy nuestro Museo de Esculturas al aire libre goza de un prestigio y de una fama de alcance nacional. El Museo de Esculturas inicia su andadura en 1984, contando ya con trabajos de afamados autores vanguardistas del momento, como Susana Solano o Toni Gallardo. Y según se va consolidando este proyecto cultural, van apareciendo obras de los más importantes escultores de nuestro país en nuestros espacios culturales. Así, podemos disfrutar del trabajo de nombres como Emilio Barral, Pablo Serrano, José Hernández, Juan Bordes, Agustín Ibarrola, Gwenceslao Jiménez, Apeles Fenosa, entre otros, que harían interminable la lista de escultores famosos. En el año 2000, el Ayuntamiento de Léganés negoció un acuerdo con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para proceder al traslado a nuestro museo local de gran parte de las esculturas monumentales que quedaban en los antiguos jardines del MEAC, Museo Español de Arte Contemporáneo en Madrid. Desde entonces, en Léganés se puede disfrutar de las grandes obras de artistas fundamentales de la escultura española contemporánea, como Ángel Ferranz, Álvarez Laviada, Venancio Blanco, Martín Chirino, Amadeo Gavino y así una larga lista de 50 autores. Además, se han ido incorporando nuevas piezas que han sido adquiridas por el Ayuntamiento de Léganés o depositadas por otras instituciones, como la Comunidad de Madrid o una importante escultura de Jorge Oteiza del Museo de Alzuza de Pamplona. El Museo de Esculturas de nuestra ciudad expone un total de 80 obras de gran formato, de las cuales 50 han sido cedidas en depósito por el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Por esta razón, se exhibe en la actualidad un panorama bastante completo de la evolución escultural española desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, desde ejemplos del academicismo, el realismo, el expresionismo, los inicios de abstracción hasta manifestaciones de escultura conceptual o la nueva configuración. El Museo de Escultura al Aire Libre de Léganés fue inaugurado oficialmente por doña Carmen Calvo en septiembre del año 2005, siendo entonces ministra de Cultura. A la par que se impulsó la creación del museo, se emprendió un ambicioso programa de embellecimiento artístico y cultural de nuestra ciudad. Esta iniciativa se proponía ornamentar con múltiples esculturas nuestras rotondas, plazas y jardines, alcanzando un total aproximado de 130 obras de primer nivel escultórico nacional. Es, por tanto, necesario destacar La Puerta del Aire de José Hernández o El Quinto Centenario de José Noja o las monumentales esculturas de Fernando Belver, entre otros autores de igual reconocido prestigio nacional. Pues bien, este es el riquísimo legado cultural que ha llegado hasta nuestros días sano y salvo, en perfecto estado de exhibición para su gozo y disfrute por parte de los ciudadanos de Leganés y para todos nuestros compatriotas y gentes de todo el mundo que quieran acercarse a nuestra ciudad para disfrutar de la gran cantidad de obras escultóricas de primer nivel de que disponemos. Porque el museo de nuestra ciudad es, a día de hoy, referencia mundial en obras de arte en el campo de la escultura. Los socialistas de Leganés entendemos que es en un segundo entendemos que es nuestra obligación defender y proteger este rico patrimonio cultural que nos pertenece a todos y es para todos. Esta debe ser nuestra máxima ocupación además de nuestra gran preocupación. Por ello, señora concejala de Cultura, debo dirigirle a usted estas preguntas. Señora concejala, ¿nos puede usted garantizar que desde su equipo de gobierno municipal se están tomando todas las medidas necesarias para proteger y custodiar este legado cultural que han recibido? Señora concejala, ¿nos puede usted informar sobre si las políticas de ajuste que su gobierno municipal está llevando a cabo van a afectar al servicio de mantenimiento y de conservación del patrimonio artístico-cultural de nuestra ciudad? Señora concejala, ¿nos puede usted garantizar que todas las esculturas que embellecen nuestras rotondas, plazas y jardines disponen de algún dispositivo de seguridad y de protección? Y por último, señora concejala de Cultura, ¿nos puede usted decir si el Museo de Esculturas al aire libre de nuestra ciudad dispone de vigilancia y protección permanente durante las 24 horas del día? Nada más y muchas gracias. Ay, perdón. Sí, bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la comparecencia que ha hecho usted, dando a conocer a todos el Museo de Esculturas, porque me ha parecido muy detallada, muy bien. Solo ha perdido unos cuantos errores en las cifras, pero bueno, ha estado estupendo, veo que ha leído la web del Museo de Esculturas, o sea, que estupendo. Como su interpelación dice que quería datos sobre la seguridad que hay, sobre todo en el Museo de Esculturas, pues yo le puedo empezar diciendo que la seguridad de la que dispone el Museo de Esculturas es exactamente la misma que pusieron ustedes cuando inauguraron el museo y que tuvo la legislatura anterior. Hay un vigilante de 8 a 12 y otro vigilante de 5 a 12 y además se refuerza la misma ante las fiestas de agosto y según petición. O sea, creo que ya le estoy contestando a una de esas preguntas cuando dice que si la vigilancia del museo es la correcta. Sí, con los medios que disponemos, sí, es la correcta. Me gustaría decirle también que desde septiembre del año 2013 no ha habido ningún acto vandálico entendido como tal. Según policía, por ejemplo, nos dicen que en agosto del año 2013 había un menor subiéndose a una de las esculturas, se atendió, se le dijo que por favor que bajara de la escultura, ni siquiera hubo que hacer minuta ni renuncia, nada más. En septiembre del mismo año había unas personas bebiendo en las cercanías del museo, se pasó en la policía también y se le dijo que no hiciera esa actividad y no ha habido nada más. Desde aquí me gustaría agradecer a la Concejalía de Seguridad Ciudadana el apoyo que nos prestan porque además hay un dispositivo que pasa en los tres turnos para vigilar el Museo de Esculturas, así que agradecerles a la Delegación de Seguridad Ciudadana su trabajo. Me gustaría también decirle que los partes que hay del personal de seguridad, que hay una empresa privada que es proseguir los únicos actos, si podemos denominarlos vandálicos, que no creo que llegue a tanto, desde el último año es que no hay más. Ha habido uno que es un niño que ha pintado con unas ceras en una escultura, se limpia inmediatamente y lo que ocurre también con menos frecuencia ya gracias también a la elevación de medio ambiente son micciones de gatos que en alguna ocasión han estropeado un poco la escultura pero también se ha procedido a su reparación. Esos son todos los actos vandálicos que puede haber en el Museo de Esculturas pues como digo gracias a la colaboración de Seguridad Ciudadana y al propio personal de vigilancia que hay en el centro. Me gustaría decirles también que no solo se llevan a cabo estas medidas de seguridad sino que también es más tanto o más importante el concienciar a la población de que esto es un museo y que hay que respetar ciertas normas una vez que se entran en el Museo de Esculturas es de agradecer la labor que están haciendo los técnicos del área intentando concienciar pues en primer lugar a los menores que van con las visitas guiadas de los colegios que creo que hay que empezar por ahí y a todos aquellos que visitan a todos aquellos vecinos que visitan el museo. También en esta última legislatura se ha intentado pues eso que la gente se conciencia un poquito más de que están en un museo y que se respeten las normas de seguridad para guardar en un estado óptimo de conservación las obras y este último mes se han instalado placas informativas por todo el museo en las que se recuerdan las normas de seguridad pues que hay que guardar en el museo. Además estas placas no han costado nada porque han sido recicladas de antiguas placas que ya no servían que bueno pues gracias a la inventiva de los técnicos le han puesto un vinilo se han puesto por todo el museo y creo que esto es pues de alabar. Me gustaría decirles también que el último informe que tenemos del Reina Sofía nos ha felicitado por las actividades llevadas a cabo de mejora esta última legislatura en el museo porque hemos realizado podas que eran necesarias para que no se estropearan las esculturas hemos quitado riegos que también estaban estropeando algunas esculturas y hemos realizado pues otra serie de actividades por las que nos han felicitado tanto el Reina Sofía como la propia Consejería de Cultura. Creo que con eso respondo a su otra pregunta que decía que si los dispositivos de seguridad en todas las obras sean los adecuados en las obras del museo si lo que no podemos hacer es poner un policía o poner un vigilante de seguridad en todas las esculturas que tiene el Ayuntamiento de Leganés son 90 no podemos poner un policía ni un personal de seguridad en todas las rotondas en todos los parques porque entonces el presupuesto del Ayuntamiento pues lo tendríamos que triplizar y eso claro como saben ustedes es imposible. ¿Qué más comentarles? Pues me preguntan ustedes que si las políticas de ajuste que se han realizado van a interferir pues como ve usted no no se recorta porque hay el mismo personal de seguridad y además llevamos a cabo otra serie de actividades como he dicho que son tanto más importantes que la seguridad como es la concienciación o el realizar pues pequeñas podas que son necesarias para la conservación de las de las esculturas en perfecto estado así que creo que sí que podemos garantizar las medidas de seguridad en todas las obras escultúricas que hay en el Ayuntamiento gracias gracias señor Alonso señor Martín de la Sierra dos minutos y medio gracias de nuevo señor alcalde bueno pues pues muy bien fenomenal fenomenal sin acritud como puede usted comprobar sin acritud a nosotros a nosotros evidentemente pues claro que nos preocupa todo lo que afecta al patrimonio cultural en este caso de Leganés como todo lo que le puede preocupar a cualquier vecino y vecina de Leganés puesto que también nosotros somos vecinos y nos parece fenomenal lo que a mí me ha gustado la respuesta que usted ha dado me gustaría muchísimo más que lo que nos ha dicho sea verdad ojalá sea verdad me gustaría muchísimo más porque ocurre que las informaciones que nosotros tenemos no van en esa dirección parece ser parece ser sin entrar en muchos detalles en concreto porque evidentemente la prudencia obliga pero parece ser que hay ciertos sistemas electrónicos que se desconectan últimamente parece ser con el fin de recaudar o con el fin de ahorrar gastos le digo esto para que usted también tome nota por si acaso también sabemos también sabemos que por ejemplo el taller de Escayola últimamente no está muy en servicio no está mucho tiempo abierto al público en fin no sabemos tampoco los motivos empezamos a recibir rumores preocupantes respecto de las restricciones de personal respecto de la vigilancia del museo de esculturas y bien usted me confirma que las 24 horas del día sin entrar en más detalles insisto la prudencia nos debe obligar pues no están las obras bajo vigilancia hay un periodo en el que parece ser que no bien me dice que hay un sistema sin entrar un dispositivo de vigilancia de las obras de arte que funcionan más o menos bien y es verdad que no se han producido hasta ahora excesivos actos vandálicos bien fenomenal claro entonces ¿por qué traemos esta interpelación señora concejala? pues se lo voy a decir claramente como imagino que la mayoría de los vecinos de Leganés ya lo han sospechado el Partido Socialista de Oro Español no va a permitir que el caso que el ejemplo del edificio el futuro edificio el que estaba destinado para ser la biblioteca central de nuestro municipio no va a permitir que sufra el mismo abandono el patrimonio cultural artístico no lo vamos a permitir confiamos excesivamente en que no podía pasar esto en el edificio de la biblioteca y ha ocurrido lo que ha ocurrido un abandono y una dejación permanente y una negligencia en cuanto a la custodia bestial que ha llevado a donde ha llevado la situación que ha llevado y como no queremos que el patrimonio en este caso como digo escultórico de nuestra ciudad que por eso he hecho la introducción para explicar a los vecinos y vecinas el valor que tienen esas obras el valor que por cierto y esas obras que pertenecen a todos los vecinos de Leganés como no queremos que lleve el mismo derrotero que llevó la biblioteca central por eso por eso traemos esta interpelación usted me dice que todo está bien o medio bien perfecto que la cosa continúe así pero sepa sepa que no vamos a ceder ni un milímetro en la observancia y vigilancia y en la protección de nuestros bienes culturales ni un milímetro simplemente le quería decir y advertir en este sentido ni un milímetro ha dicho una cosa que por cierto bueno bien me halaga que ha servido mi introducción para explicar a los vecinos y vecinas de Leganés en qué consiste nuestro patrimonio artístico escultórico y cultural de nuestra ciudad seguramente seguramente desde su delegación deberían hacer un poquito un poquito más hincapié en este aspecto de difusión y de conocimiento para todos los vecinos seguramente pero en fin eso lo dejo en sus manos y el próximo año los vecinos y vecinas de Leganés ya evaluarán su gestión nada más y muchas gracias señor alcalde gracias señor Martín de la Sierra señora Alonso gracias señor alcalde bueno pues vamos a ver el taller de escayola para irles respondiendo para que vean el taller de escayola ha estado cerrado un tiempo porque ha habido una humedad por fuertes lluvias que hubo entonces ha tenido que ir seguro a verlo y está en reparación por las escayolas en ningún momento han sufrido han sufrido ningún desperfecto y están en perfecto estado las pueden ir a ver es más una la hemos tenido que ceder porque nos la han pedido debido a su valor artístico la vigilancia como yo le he dicho es exactamente la misma que tenían ustedes en la legislatura anterior exactamente la misma que yo sepa no se desconecta ningún dispositivo electrónico no sé de dónde ha sacado eso y la verdad es que me gustaría que si pudiera pues me diera la información de dónde ha sacado eso porque para recortar en ningún caso se desconecta ningún dispositivo las luces se apagan a lo mejor es que usted se refiere a eso pero nada más que por la noche las luces no van a estar encendidas y le digo que no hay personal de seguridad las 24 horas porque el parque es un parque cerrado se cierra y como le he dicho en la primera intervención la policía se pasa en los tres turnos a hacer las rondas cosa que hay que agradecerles y no ha habido ningún acto vandálico y la verdad es que las esculturas están en perfecto estado y como le he dicho además el reina Sofía no menciona en su informe en ningún caso ninguna recomendación expresa relacionada con la seguridad porque creen que cumplimos perfectamente qué más decirle nosotros también estamos intentando dar a conocer mucho más el museo de esculturas y le invito a que se pase por el día internacional del museo que es en breve y ahí ya verá cómo hacemos recorridos un sábado por la mañana el año pasado había una vista teatralizada ese año un concierto una camerata o sea que sí que intentamos dar a conocer muchísimo más el museo y como le he dicho estamos haciendo muchísimas más cosas de las que se hicieron en la legislatura anterior con la poda que hemos realizado para evitar que las esculturas se estropeen con los riesgos los riesgos que hemos gracias a la delegación de medio ambiente que se han reubicado las goteras se ha hecho una base para el arco de Chirino que era necesaria o sea que creo que nosotros estamos cuidando todo lo posible y más el museo de esculturas y que le estamos dando toda la publicidad que podemos y con los medios que tenemos o sea que creo que no deben me parece bien que se preocupen pero vamos hoy por hoy no deben preocuparse porque creo que el personal del área artística está haciendo un trabajo estupendo desde aquí agradecérselo y nada más invitarles a todos a que se pasen por el museo de esculturas a verlo creo que respondí a todas sus preguntas y que puede estar usted tranquilo en cuanto a la seguridad de todas y cada una de las esculturas que hay en el en el ayuntamiento de Leganes gracias gracias señor Alonso pues pasamos ya al siguiente punto del orden del día que son los ruegos como es habitual comenzamos por delegaciones y de menor a mayor representación política por tanto comenzaríamos por la delegación de obras y por los ruegos presentados por Izquierda Unida cuando quieran a ver como estoy en disposición de aceptar todos los ruegos lo puedo a lo mejor incluso enviar por por escrito si considera a la oposición que no se lean todos o solo los que crean oportunos lo digo para no tirarnos dos horas simplemente leyendo ruegos que ya estoy en disposición de aceptar si particularmente alguno no es envía pública o lo que sea es por es una sugerencia gracias señora Tejero lo curioso cuando se presentan ruegos para respuesta oral en pleno pues normalmente deben ser formulados y respondidos oralmente sin perjuicio de que en los grupos formulantes los den por reproducidos pero eso como ellos quieran naturalmente señor Rubio entiendo buenas tardes si quiere leo el título simplemente para abreviar bueno pues son instalación de perchas en pabellón Europa baldosas sueltas en avenida Europa con avenida Alemania socavón en pasos de peatones avenida Europa cerca de Renfe falta de baldosas y de volardo calle río Guadalquivir con calle río Manzanares faltan perchas servicio de caballeros en el centro cívico José Saramago baldosas sueltas en rejillas calle Monegros con calle Pedroches socavón en la calzada avenida 2 de Mayo con la plaza de Navarrevisca socavón en la calzada avenida de la lengua española con la calle Villaverde socavón en paso de peatones avenida Mediterráneo del José Saramago faltan baldosas en el anfiteatro patio del centro cívico José Saramago baldosas sueltas en la calle Santa Teresa y en la autoscuela Leganés y la floristería es que está redactado así el título socavón en la calzada calle La Sagra número 7 socavón en paso de peatones calle Rioja con calle La Serena señal de tráfico arrancada calle Nuestra Señora del Pilar número 18 barandilla rota calle Ampurdán hasta la avenida Juan Carlos I falta de baldosas en calle del Águila del 8 al 14 falta de adoquines y volardo calle Juan Muñoz con calle Madrid falta de baldosas y volardos estación Zarza Quemada donde están las bicicletas baldosas levantadas en calle Sordomitila número 2 al 4 falta de baldosas y volardo calle San Amaro con la plaza de San Antonio de la Florida distintas obras cerca del colegio Constitución de 1812 faltan baldosas calle Constitución con calle San Mateo esos eran los del mes pasado y de este nuevo alambrada rota en puente calle Butarque a calle Río Duero que ya lo dijimos en el pleno si no sé si estaba además estaba si estaba la concejala me parece en el último te acuerdas que hubo bien pues fuimos a verlo y era la parte esa socavón en paso de peatones a la avenida Universidad número 1 baldosas sueltas en calle Butarque con calle Sabatini baldosas sueltas final de la calle Sabatini esquina al puente de la calle Butarque banco roto la avenida La Mancha con calle San Gregorio socavón en la calle la calzada avenida Fue labrada número 6 falta de adoquines en calle La Fuente depósito de basura banco suelto en la calle Butarque frente al Iber falta baldosas y volardo calle Priorato número 111 baldosas mal estado en la avenida Juan Carlos primero número 13 tres bancos rotos en paseo de la solidaridad y por último falta valla volardo y baldosas calle Pedro de Patiño con la avenida de la lengua señora Tejero que sigue se aceptan los rogos gracias pues pasamos ahora mismo a los rogos formulados por ULE cuando quieran señor Magro buenas tardes el primer rogo es vecino de la fortuna nos trasladan que la calle por tu número 13 hay un socavón que necesitan que se arregle de forma urgente por lo que Unión por la ganuble ruega que desde la delegación competente acometa lo antes pues la reparación de dicha incidencia mostramos fotografía gracias continúo yo tengo siete rogos más que son los siguientes traemos a este pleno de nuevo un rogo para denunciar el mal estado en que se encuentra en distintas calles de nuestro municipio que pasamos a enumerar usuarios del tren de cercanía nos informan que la acera situada enfrente del comedor Paquita Gallego tiene bastantes baldosas sueltas en la calle Ponte Vedra 1 del barrio de Vereda también hay una zona donde faltan baldosas en la confluencia de las calles alcalde Manuel Gómez con la calle Valdemoro de Arroyo Culebro también lo mismo baldosas sueltas y levantadas calle San Pedro número 4 del barrio de la Fortuna hay una zona en el esquinazo con la acera destrozada en la avenida de la Mancha esquina con el colegio León Felipe hay una zona entre el corque de árboles que también se encuentra con baldosas levantadas o inexistentes y por último en la calle entre el instituto Isaac Albenic y Colegio Federico García Lorca hay una zona en la acera donde faltan baldosas rogamos que se reparen lo antes posible siguiente ruego acondicionamiento de distintos aparcamientos en superficie de distintas zonas como son el aparcamiento de la avenida de Francia número 13 del barrio del Carrascal que está lleno de socavones incluso se ven algunas zonas con ferralla en el suelo aparcamiento en superficie situado en la avenida de Francia número 17 aparcamiento en superficie situado en la avenida de Francia número 24 aparcamiento en superficie de la calle Sagra número 7 y aparcamiento en superficie de la avenida Europa número 47 estos son los más los que hemos visto peores entre otros entre otros muchos rogamos que se arreglen lo antes posible reposición de señal en la avenida de la mancha número 18 rogamos que dicha señal o se arregla o se elimine definitivamente arenero de mal estado en el colegio Andrés Segovia igual padres y madres del colegio nos dicen que el arenero está en muy mal estado y ruegan que se arregle lo antes posible por la seguridad de los niños y para que puedan jugar en él siguiente ruego rejilla rota y pavimento mal estado cerca de la parroquia de Virgen Madre y centro de salud María de los Ángeles López Gómez igualmente rogamos que desde la delegación competente y por motivo de seguridad se proceda a la restitución de la rejilla no antes posible y el arreglo del pavimento de la zona del centro de salud siguiente ruego es sobre la instalación de pantallas acústicas en los barrios de Valdepelayo y derechos humanos desde hace años tanto nuestro grupo municipal como los vecinos de los barrios de Valdepelayo y derechos humanos venimos reclamando la implantación de pantallas acústicas en los barrios anteriormente mencionados para amortiguar el gran impacto acústico producido por el paso de vehículos que circulan diariamente por la M406 se da la circunstancia que esta fue una de las inversiones que se incluyó y no se ejecutó en los presupuestos aprobados en el pleno del año 2012 que ULEG también recoge en su programa electoral rogamos que desde el equipo del gobierno se cumplan sus compromisos y proceda a instalar dichas pantallas acústicas y por último plaza en mal estado de mantenimiento de la calle Calderón de la Barca 19 en dicha plaza igualmente nos encontramos con baldosas levantadas inexistentes al corte vacío papeleras rotas o sin reponer rogamos de la misma forma que antes que se arreglen antes posible las deficiencias y se lleve a cabo un mantenimiento adecuado de la zona gracias queda uno es que se revise y se procede a arreglar o reponer los grifos de las fuentes del parque serafín de la fortuna sí gracias en general se aceptan todos los ruegos puntualizar el acondicionamiento de los distintos aparcamientos de superficie en la avenida Francia yo creo que se empezarán a hacer las obras a partir de la semana que viene obras de inversiones que ustedes votaron en contra y bueno si nos dan la autorización porque una concejal nuestra aparca el coche allí entonces no sé si podremos hacerlo y en cuanto a las raíces de los patios del Andrés Segovia está realizándose el proyecto y se acondicionará en cuanto se liciten las obras gracias gracias señora Tejero pasamos ahora los ruegos dirigidos a la delegación de medio ambiente que reunía tiene uno cuando quiera señor Rubio sí falta le digo lo mismo que anteriormente falta papelera calle Juan Ponce de León frente a la peluquería escueto gracias señor Alonso gracias señor alcalde se acepta el ruego pasamos ahora a los formulados por ULEJ cuando quieran gracias de nuevo el primer ruego es acondicionamiento zona trasera de la piscina del Carrascal vecinos de la avenida de Francia número 34 nos comentan la suciedad debido a excrementos caninos en la parte trasera de la piscina del Carrascal frente al número arriba referido la situación según nos comentan es bastante grave debido al incibismo de algunos propietarios de perro por lo anteriormente expuesto Unión por Leganulés ruega que se realice una limpieza en profundidad de la zona y se tomen las medidas oportunas para erradicar esa práctica incibica y el siguiente robo es alcorques vacíos en 17 zonas de Leganés en algunas calles de nuestro municipio encontramos bastantes alcorques vacíos que llevan mucho tiempo y que se repongan pasamos a detallar alguno de ellos el primero en la calle Oporto junto a la escuela infantil La Flore del barrio de la Fortuna el segundo en la calle Río Guadiana número 6 en el barrio de San Nicasio y el tercero calle Pontevedra número 1 en el barrio de Vereda de los estudiantes ajuntamos foto de algunos de los mencionados anteriormente por anteriormente expuesto Unión Puebla de Neule roga que desde la delegación competente se proceda lo antes posible a la reposición de estos alcorques vacíos gracias Sigo Este es un poco largo voy a intentar resumirlo es una carta que hemos recibido de un ciudadano que se queja de la proliferación de las heces caninas en Leganés y bueno rogamos que compartiendo el espíritu de este documento de esta carta y sus reivindicaciones justas se le conteste se le dé contestación sobre este tema y que desde el gobierno se trabaje en garantizar los derechos y reivindicaciones de los propietarios de los animales a su vez que en el estricto cumplimiento de la ordenanza por el civismo en esta materia castigando y sancionando aquellos comportamientos incívicos como el hecho de no recoger las deposiciones caninas y otro ruego es porque vecinos de la fortuna nos han trasladado quejas por el aumento del ruido por tráfico aéreo de la fortuna y pedimos que desde la delegación competente se compruebe el motivo de este incremento de tráfico aéreo y se busquen soluciones con el órgano encargado para evitar que los vecinos se sigan viendo perjudicados muchas gracias gracias señor López señor Alonso muchas gracias con respecto al 473 me parece extraño que haya mucha suciedad la verdad de este escanina porque la verdad es que se pasa cada dos días la verdad es que muchos muchos animales pues los dueños lo llevan por esa zona y hombre como decíais antes es una situación de civismo es un mal comportamiento de él de ciudadano la verdad en cuanto al 0 475 la proyección de cescaninas como bien saben ustedes el leganés creo que será una de las ciudades más limpias de esta comunidad y la verdad es que se recogen todos los días por la mañana y por la tarde muchas veces ya es una cuestión de civismo lo que se puede hacer o no y me consta que la delegación de ciudad ciudadana está poniendo multas por este tema la 514 alcorques vacíos en distintas zonas de leganés os comento en la calle Oporto ya se han repuesto en varias ocasiones los alcorques solamente que lo vuelven a romper y entonces estamos estudiando la posibilidad de volver a instalar una protección cuando pongamos el árbol correspondiente con respecto a la calle Río Guadiana la plantación de estos árboles implica la reparación de la acera porque tiene unas raíces bastante largas entonces estamos incluso estudiando la posibilidad de eliminar esos alcorques dichos alcorques y en cuanto a la calle Pontevedra ya se ha repuesto en varias ocasiones como hemos comentado antes en la calle Oporto pero tenemos un problema de humedad en el suelo entonces estamos estudiando a ver qué especie podemos poner para que no tenga el problema y se pueda desarrollar dicho albolado y por último el aumento del ruido bueno pues aceptamos el ruego y se notificará al organismo competente muchas gracias gracias señor Alonso pasamos ahora los ruegos dirigidos a seguridad ciudadana un led tiene uno es sobre para que se instale el ayuntamiento instale un badero un semáforo para evitar que los coches se aproximen con tanta velocidad a un paso de peatones en la calle Rey Pastor muchas gracias gracias señora Selas sí gracias señor alcalde buenas tardes se está actualmente estudiando la comisión de tráfico porque el problema que conlleva solucionar este punto es que en la cercanía se crearían otros también conflictivos estamos en ello gracias gracias señora Selas pasamos ahora a los dirigidos a educación que hay un solo ruego formulado por Izquierda Unida señor Rubio gracias señor alcalde este sí que lo voy a leer porque es que nos lo mandaron al grupo y tenían mucho interés en que explicitáramos bien el ruego dice la dirección de la universidad Rey Juan Carlos aprobó hace un par bueno ya un par de semanas no porque fue en el mes pasado suprimir el grado de igualdad de género que venía ofreciendo se escudó para perpetrar este recorte en motivos económicos pero más bien parece ser que la universidad ha aprovechado que suprimía varias titulaciones estas sí por motivos económicos para acabar también con esta última la coordinadora de esta titulación única en España asegura que este año se han matriculado 39 alumnos lo que aseguraba su sostenibilidad dado que un buen número de jóvenes leganenses cursan sus estudios en dicha universidad y que la igualdad de género debe de ser un objetivo fundamental de cualquier administración pública solicitamos que el ayuntamiento de Leganés se dirija a la universidad Rey Juan Carlos para mostrar su rechazo a esta supresión y exigir que se vuelva a impartir el grado de igualdad muchas gracias 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 señor Rubio ya pastor sí gracias bueno esta decisión forma parte del ámbito de independencia que tiene la universidad y por lo que nos han comentado se ha tomado por falta de matrículas se han suspendido también otros grados y otras dobles titulaciones pero se han incorporado otras nuevas nosotros consideramos que forma parte de su ámbito de independencia y de su proyecto de futuro gracias gracias señora pastor pasamos ahora al único ruego dirigido a la delegación de cultura señora Benito sí muchas gracias nuevamente traemos a este pleno un ruego con quejas de vecinos sobre horarios de bibliotecas nos trasladan que los días 11, 14, 15, 16 y 21 de abril previos y posteriores a la semana santa no había habilitado ninguna sala de estudio municipal en horario de tarde motivo por el cual muchos de ellos han tenido que desplazarse a otros municipios como en este caso fue en la brada rogamos que en un futuro desde la delegación competente se tomen en cuenta estas quejas y se estudie el habilitar salas de estudios para ciertas fechas señaladas como semana santa sin que los vecinos se sientan perjudicados y se tengan que ir del municipio a otros lados a estudiar gracias gracias señora Alonso sí gracias señora alcalde bueno como ustedes saben este equipo de gobierno desde que entró ha hecho un esfuerzo por ampliar los horarios de bibliotecas y saben que ha sido así que además se ha habilitado un espacio como el centro de jóvenes para reforzar en época de exámenes que los alumnos los estudiantes que quieran estudiar puedan hacerlo los horarios de las bibliotecas en semana santa son de mañana porque hay que respetar el convenio que tienen los trabajadores de vacaciones y eso hoy por hoy pues no se puede no se puede velar así que creo que por la bueno no creo no en horario de mañana todas las bibliotecas han permanecido abiertas los días todas o casi todas los días que usted menciona y sabe que el esfuerzo que ha hecho este gobierno por ampliar el horario de las bibliotecas es el máximo posible no se puede hacer más con los medios que tenemos más es imposible por ahora gracias gracias señor Alonso hay un ruego también del grupo socialista para cultura señor Martín de la Sierra gracias señor alcalde de nuevo en los últimos días se ha anunciado por parte del gobierno de la nación la ampliación de la oferta pública de empleo para 2014 rogamos se dote a las bibliotecas municipales de ejemplares de temarios suficientes para que los ciudadanos de Leganés interesados puedan prepararse dichas oposiciones sin coste alguno gracias señor alcalde gracias señor Martín de la Sierra señor Alonso sí gracias señor alcalde de nuevo pues mire comentarle que en todas las bibliotecas en las cinco hay temario para opositores a disposición de todos ellos tenemos también constituciones manual para redactar y preparar temas libros de test hay 443 ejemplares en las bibliotecas de la en todas las bibliotecas de de Leganés esperamos poder comprar más ahora que ya tenemos las inversiones desbloqueadas porque como saben los libros van por capítulo de inversiones y como ustedes las bloqueaban pues no hemos podido comprar más gracias gracias señor Alonso pasamos ahora los ruegos dirigidos a deportes hay un solo ruego formulado por Ulega señor Rópez según el INE en España fallecen casi cuatro personas a la hora por isquemias del corazón la extrapolación a Leganés arroja unas cifras de 1.390 fallecidos al año por estas causas creemos que debemos contar con un mayor número de espacios cardioprotegidos que cuenten con los elementos necesarios para asistir a una persona en sus primeros minutos tras una parada cardíaca en especial en aquellos espacios municipales en los que se realiza alguna actividad lúdico-deportiva rogamos que se estudie la implantación de espacios cardioprotegidos en las instalaciones municipales muchas gracias gracias señor López señor Martín y Larré gracias señor alcalde desde el departamento de deporte y salud se ha puesto en funcionamiento un plan de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador el primer objetivo era establecer o instalar los desfibriladores llamados DESA en instalaciones deportivas con una afluencia mayor a 500 personas en la actualidad ya se ha cumplido no he visto las instalaciones municipales deportivas tienen o están tratadas de los desfibriladores por lo tanto le invito a que antes de presentar un ruego pues visite usted las instalaciones deportivas y pueda comprobarlo muchas gracias gracias señor Martín y Larré y pasamos ahora a un ruego dirigido a urbanismo por ULEJ señor Almagro gracias señor alcalde buenas tardes de nuevo el ruego es sobre una parcela abandonada y sin vallar en Arroyo Culebro en el barrio de Arroyo Culebro hay una parcela situada entre las calles Alcalde, Vicente, Barrera, Cano y Bardemoro que se encuentra abandonada con resto de material de construcción tirados y con un vallado que está en estado lamentable presentamos la fotografía por anteriormente expuesto Unión por Lega Neulé ruega que desde la delegación competente y por motivo de seguridad se proceda a condicionar la zona y vaya adecuadamente esta parcela gracias gracias señor Almagro señor Ocudco gracias asume el ruego bueno pues pasamos ahora a Hacienda con también un único ruego dirigido por ULEG señora Benito sí gracias varias personas se han puesto en contacto con nosotros para trasladarnos su queja por la demora de un año sin recibir contestación a su solicitud de concesión de bonificación de la tasa de basura o de devolución de ingreso indebido por la bonificación del 95% del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por otro lado en muchos casos no se está aplicando de oficio el abono de los intereses de demora según recoge el artículo 32.2 de la ley 58 barra 2003 general tributaria rogamos que se nos remita de forma detallada primero el número de reclamaciones o solicitudes de bonificación o devoluciones de ingresos indebidos solicitados en 2012 y 2013 segundo la clasificación de las reclamaciones tributarias por tipos de impuestos y tasas el plazo medio de contestación y de devolución el número de reclamaciones o solicitudes que han sido contestadas y en qué sentido en cuántas se han abonado los intereses de demora tanto de oficio como de forma rogada y por último cualquier otro dato estadístico de interés de atención al contribuyente gracias señor de Diego muchas gracias vamos a aceptar el ruego pero como comprenderán lo primero es ponernos al día con ese año que ustedes están diciendo de retraso con lo cual lo primero que vamos a hacer es contestar a todos los vecinos que yo creo que coincidimos que es lo primero que tenemos que hacer y una vez que hayamos contestado a todos los vecinos haremos de forma detallada las preguntas que nos solicitan gracias gracias señor de Diego finalmente pues queda un ruego dirigido a comer siempre hay mujer señor López son ya varias las ocasiones en las que nos hemos encontrado que las cartas que nos llegan al despacho del grupo municipal y que vienen dirigidas a Unión por Leganés ULEG vienen abiertas vienen abiertas con abre cartas es decir vienen abiertas intencionadamente hecho que nos parece cuanto menos grave irregular rogamos que se investiguen estos hechos y se nos informe de por qué y quién da la orden de que se abran las cartas dirigidas a nuestro grupo municipal muchas gracias gracias señor López señor Alemo gracias no creemos que ningún empleado municipal a los que parece ser que aluden ustedes en el Ipsis en este ruego tenga el más mínimo interés en saber el contacto el contenido de las cartas que van dirigidas al grupo Unión por Leganés entendemos su preocupación y trasladaremos esa preocupación a los encargados de repartir la correspondencia y a los consejeros del edificio de Plaza España con los que se cruzan ustedes a diario se lo podrían haber dicho exactamente igual si consideran que esa intromisión en la correspondencia lógicamente que además es un delito que está regulado presente la denuncia correspondiente gracias señor Álamo y pasamos ahora a las preguntas con el mismo sistema por delegaciones y por grupos políticos de menor a mayor comenzamos por obras y por Unión por Leganés cuando quieran ¿se ha penalizado o ha existido alguna propuesta de sanción o penalización a la empresa Iluminaciones Jiménez Jiménez adjudicataria del servicio de iluminación en las últimas fiestas navideñas? Siguiente ¿cuándo se va a convocar la comisión de caso de emergencia obras adjudicadas a Edo con la excusa de emergencia o catástrofe natural en Leganés? Gracias Señora Tejero Sí pues sí existe un procedimiento de sanción a la empresa que se está tramitando y según ha dicho mi compañero sí va a establecer el plazo de la comisión de emergencia o sea según lo he establecido antes Gracias Señora Tejero Grupo Socialista Señor Martín de la Sierra Gracias de nuevo señor alcalde En la calle Nuestra Señora de Guadalupe número 13 existen dos volardos que se encuentran semiarrancados torcidos y con el hierro oxidado al descubierto representando un peligro permanente Los vecinos de la zona quieren saber para cuándo tiene previsto el ayuntamiento reparar estos desperfectos Ajuntamos fotografía En la calle Virgen del Camino en la acera de los Pares y próxima al número 2 existe una zona de un metro cuadrado aproximadamente donde los baldosines han desaparecido dejando en su lugar un bache que representa un peligro constante para los transeúntes Los vecinos quieren saber para cuándo tiene previsto la concejalía reparar esta incidencia En la calle Garcilaso cerca de la avenida de Fuenlabrada hay un socavón que se va agrandando continuamente generando un peligro potencial tanto para los automovilistas o para los viandantes Los vecinos de la zona preguntan para cuándo tiene previsto el ayuntamiento reparar este socavón adjuntamos fotografía Frente al número 2 de la calle Alcudia existe desde hace meses un socavón que constituye un grave peligro para la seguridad vial pues su profundidad y anchura podría ocasionar fácilmente un reventón en la rueda de cualquier vehículo que transitara por dicha calle Los vecinos han hecho ya la oportuna reclamación al respecto con el número 562-14 y la respuesta ha sido la siguiente leo textualmente Según el informe del técnico de la delegación de obras infraestructuras y mantenimiento le comunicamos que existe parte de trabajo abierto pendiente de ejecución por el servicio de mantenimiento No obstante en el mes de mayo de 2013 la empresa que estaba realizando el mantenimiento de vía pública abandonó su trabajo dejando a la ciudad sin el servicio de reparación de los desperfectos en las calles Desde entonces se están solucionando solamente las incidencias que representan una situación de peligro según el criterio de los técnicos de la delegación de obras Actualmente se está licitando el nuevo pliego para el servicio de mantenimiento de vía pública y en cuanto esté adjudicado a la nueva empresa se procederá a la reparación de los partes de trabajo pendientes Termina las comillas La pregunta viene ¿Debe ocurrir una desgracia para tomar en serio a los vecinos y arbitrar una solución urgente al problema planteado? Se adjunta fotografía del socavón En la calle Nuestra Señora de la Almudena a la altura de la rotonda existe un trozo de valla totalmente destrozada a causa de un accidente de tráfico Pero al ser una zona de tránsito frecuente representa un peligro constante para los viandantes Se adjunta fotografías Los vecinos de la zona que se han interesado por el problema nos preguntan que para cuándo se podrán solucionar este desperfecto Y por último en la calle El Charco a la altura del número 42 existe un socavón aproximadamente de un metro de diámetro en la acera Los vecinos de la zona nos comentan que ya ha sido denunciado varias veces y que se han producido además algunas caídas sobre todo de personas mayores Ante la evidencia de que el socavón en la acera va aumentando los vecinos de la zona quieren saber si el ayuntamiento tiene intención de reparar o no esta peligrosa circunstancia en los próximos días Gracias señor alcalde Gracias señor Martín de la Sierra Señor Martín de la Sierra permítame que le recuerde que el reglamento dice que las preguntas es pregunta su cinta y su cinta respuesta si lo que usted quiere es formular una interpelación respecto de cuánto se va a tardar en rematar pues los todas estas cosas que usted dice pues puede presentar usted una comparecencia formular una comparecencia a la concejal de obras o bien pues presentar alguna interpelación lo que entendemos según el reglamento que no se debe hacer es formular preguntas de este contenido y de esta intensidad cuando hay otros instrumentos para llevarlo a cabo y por otra parte bien pues realmente más que preguntas señor Martín de la Sierra aparecen ruegos si quiere que sale leen por día los pero sin transformar un ruego una pregunta una pregunta en un ruego y con esta extensión creo que no tiene mucho sentido por esta vez y para que no se nos acuse de que mutilamos iniciativas a diestro y siniestro pues lo hemos dejado tranquilamente pasar como tantas otras veces pero sí que le rogaría pues que hay otros instrumentos para formular estas cuestiones pues que los utilicen convenientemente gracias señor Martín de la Sierra señora Trejero sí pues a la pregunta de cuándo próximamente porque ya estamos actuando en la vía pública y por otro lado agradecer que usted admite que hay peligro y entonces puede llevar sus preguntas a la comisión de emergencias para ver que no hace falta una catástrofe nacional para saber que lo que hay en la calle es peligro y había que actuar rápidamente gracias gracias señora Trejero pasamos ahora a las preguntas dirigidas a la delegación de medio ambiente el grupo socialista tiene cuatro tres gracias de nuevo señor alcalde perdón sí tres a ver si le gusta la redacción esta vez de la pregunta señor alcalde lo hago con la buena intención del mundo con que sea breve como dice el reglamento perfecto muchas gracias pero son preguntas no son ruegos los vecinos de la zona quieren saber por qué la fuente del parque de la ermita de San Cristóbal lleva tanto tiempo sin funcionar permaneciendo el agua estancada y ocasionando malos olores y cuándo la podrán volver a ver en funcionamiento la siguiente ¿qué actividades tiene previsto el equipo de gobierno realizar el próximo 17 de mayo con motivo del día mundial de internet? la siguiente el pasado 28 de noviembre de 2013 en sesión plenaria se aprobó por mayoría la derogación de la vigente ordenanza municipal reguladora de tenencia y protección de animales y aprobación de la nueva ordenanza ¿cuándo tiene previsto el equipo de gobierno municipal su entrada en vigor? gracias señor alcalde gracias señor martín de la sierra señor aluso muchas gracias el 505 se ha abierto un parte para para su arreglo el 541 tenemos prevista el doble de actuaciones que ustedes hacían con dos banners y la 544 entrada en vigor de la granza municipal sobre animales pues estamos trabajando en ello como bien saben ustedes y en breve fecha se mandará a los grupos políticos para que lo miren lo revisen muchas gracias gracias señor alonso pasamos ahora a las preguntas dirigidas a seguridad ciudadana cuatro dulces cuando quieran gracias señor alcalde la siguiente pregunta es en el mes de enero este grupo municipal realizó una pregunta a la consejería de seguridad ciudadana con el número de registro 2 0 1 4 0 0 0 1 8 6 sobre dos vehículos x trail para el servicio de extinción de incendios que se respondió parcialmente en el pleno ordinario del mes de febrero por este motivo volvemos a a transcribir la parte pendiente de responder que es la siguiente ¿cuántos meses han tardado sin poder utilizarse estos vehículos desde su adquisición hasta su matriculación? gracias son dos preguntas las voy a hacer de una vez en los presupuestos aprobados por la junta de gobierno local para 2014 de aquella manera se reconoce un ingreso de 13.100 euros del convenio para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de bomberos partida número 76 0 6 2 con epígrafe comunidades comunidades autónomas UNESPA son esos 13.100 euros la cantidad total confirmada vía transferencia de capital de la Comunidad de Madrid que el Ayuntamiento de Leganés ingresará del convenio UNESPA para el servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de bomberos ¿podría detallarnos a cuánto han ascendido y cuál ha sido el destino por parte del Ayuntamiento de Leganés de los ingresos recibidos de la Comunidad de Madrid con motivo de ese convenio en los últimos cinco años? Muchas gracias 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 señor Sí, gracias señor alcalde Bueno, pues sobre los X-Trails vuelvo a explicar porque esto no es como ir a un concesionario a comprarse un Chevrolet y que te lo den en diez días con financiera y todo no estos vehículos que de aquella manera que utilizamos por aquí están adquiridos sin cargo a las arcas municipales se realiza el pedido de ellos a finales de 2011 esto no está en un concesionario ni nada parecido se da una orden a fábrica entran en cadena se fabrican se transforman se homologan son unos meses y esos vehículos llegan a finales alrededor de 2012 septiembre octubre llegan a destino en ese momento se nos entrega la documentación y se nos pide que vayamos a matricularlos esos vehículos que hasta el momento por el servicio que prestan están exentos de permiso de circulación se nos informa que ha habido un cambio en la normativa con ese destino y que debemos abonar ese impuesto para terminar el trámite como de esta manera ustedes nos han tenido como nos han tenido con los presupuestos y no lo teníamos contabilizado ese gasto pues se quedó ahí se quedó en el tiempo hasta que gracias a los fondos de un ESPA hemos podido pagarlo y matricularlo en diciembre del año pasado sobre los extrae espero que ya no a ver ahora de nuevo un ESPA lo único que le voy a dar la vuelta para que lo entendamos mejor ¿vale? lo de los 13.100 euros pues mire 13.100 euros pues no ¿por qué? porque de momento no hay una cantidad total ni confirmada ni ingresada de hecho hace como 10 días hemos recibido el borrador del convenio de un ESPA esto significa que este borrador hay que estudiarlo hay que aprobarlo en junta de gobierno hay que firmarlo y en ese momento se nos comunicará una cifra y se nos procederá a decir y se nos ingresará entonces ¿qué va a pasar? pues esto es lo que se llama ingresos afectados procederemos al incremento por mayores ingresos en junta de gobierno y ahora sobre la anterior pregunta el destino de estas cantidades pues los extra licitados los gastos que gracias a ellos pudimos matricular los extrail una autobomba diverso material para bomberos obras reformas los importes pues mire no hemos tenido tiempo a contrastarlos aún pero le aseguro que les voy a informar debidamente de ello muchas gracias gracias señora Selas pasamos ahora a una pregunta a Asuntos Sociales Izquierda Unida señor Rubio gracias señor Alcaldi también tengo una en Boche que va dirigida también al mismo concejal si pudiera porque cuando nos la llevaron al grupo municipal es que es al mismo concejal bueno la primera el centro psiquiátrico José Germain de Leganés ha sido siempre una auténtica referencia en servicios de psiquiatría no solo en nuestra comunidad sino en todo el estado en este contexto de crisis es más necesario que nunca fortalecer los servicios públicos de salud mental el José Germain se encuentra sin personal facultativo y las camas necesarias pregunta tiene previsto el ayuntamiento de Leganés impulsar con más recursos materiales y humanos este importante centro y exigir a la comunidad de Madrid ese mismo esfuerzo o por el contrario va a seguir la senda de deterioro a la que están sometiendo los servicios públicos de salud mental en nuestra región y la si imboche se trata de que la PAA plataforma de afectados por la hipoteca se han dirigido al grupo municipal de izquierda unida diciéndonos que desde la universidad Carlos III campus de Leganés la escuela politécnica superior se está interviniendo en la gestión de desahucios de vecinos de nuestra localidad y es por ello que queremos saber qué función está haciendo la universidad que es la de negociar o realizar trámites relacionados que tengan que ver con el acceso a la vivienda digna es que no lo sabemos nosotros creemos que la universidad no está para esos trámites pero por eso cuáles son nuestras preguntas conoce este equipo de gobierno esta intervención por parte de la universidad en qué consiste dicha intervención y si va a recibir usted en la concejalía la plataforma de afectados por la hipoteca que le han solicitado por escrito y cuándo les va a recibir muchas gracias gracias señor Rubio señor Juárez la segunda pregunta Invoche responderá usted si tiene a bien naturalmente si no pues se responderá por escrito oralmente el siguiente bueno buenas noches de nuevo respecto a la primera pregunta le remito a la comparecencia del doctor Carlos Mourdebiú el día 19 de marzo en la comisión de sanidad de la asamblea de Madrid a petición de su compañero de partido Rubén Mejarano le haré llegar por escrito lo que fue el exacto de la comparecencia señor Rubio de acuerdo y respecto a la segunda pregunta efectivamente he recibido una petición de la plataforma de la hipoteca cuando tenga estudiada su petición les citaré en mi despacho si estimo que es adecuada la petición y si está en forma adecuada y respecto al tema de las mediaciones que usted dice esta concejalía trabaja y estudia algún diseño del sistema para poder mejorar la calidad de la ciudad de los ciudadanos muchas gracias 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 señor Juárez pasamos ahora a las preguntas dirigidas a juventud y cultura el grupo socialista tiene dos señor Martín de la Sierra gracias gracias de nuevo señor alcalde en la fachada del centro cívico Rigoberta Menchú hay una pintada de grandes dimensiones cuando tiene previsto el equipo de gobierno eliminarla como se ha producido el acceso a esta parte del edificio del centro cívico Rigoberta Menchú por parte de personal no autorizado gracias señor alcalde señora Luz sí gracias señor alcalde pues ya no hay pintada ya se ha eliminado ha visto que eficaces son los de obras que hacen muchas cosas hacen muchas y pues la verdad es que no sabemos cómo se ha producido se está estudiando para intentar evitarlo en un futuro pero lo que sí que tenemos clarísimo es que el personal del que trabaja en el centro pues no se lo ha facilitado en ningún caso suponemos que habrá sido en horas nocturnas y trepando ya sabe usted que los vándalos pues tienen sus mañas pero no lo sabemos pero intentaremos evitarlo estamos estudiando gracias gracias señor Alonso pasamos ahora a dos preguntas que formula ULEZ urbanismo señor Magro gracias señor alcalde la primera pregunta es sobre la actividad local de Don Sule en Leganés Norte ante la rumología inquietud y preocupación que nos han mostrado muchos vecinos de Leganés Norte a raíz de unas obras acometidas en un local presuntamente de Ensule que anteriormente era un gimnasio nos pueden informar qué nueva actividad se va a desarrollar en dicho local situado en la avenida Reina Sofía número 39 y la segunda es sobre la fecha de celebración de la comisión de investigación de Coca-Cola en Legatez cuando se va a convocar perdón cuando va a convocar alcalde de la comisión de investigación de Coca-Cola en Legatez gracias gracias señor Recuenco gracias en cuanto a la primera informarle que en el expediente de industrias lo que consta es que es un bar o sea la solicitud para un bar es lo que lo que hay cuando esté totalmente ejecutado y lo comuniquen pues se girará a la inspección pues es otro tipo de actividad pero el expediente consta que es un bar vale es un bar y en cuanto a la celebración de la comisión de investigación de Coca-Cola pues después del gran del magnífico debate que he tenido con su portavoz pues próximamente gracias señor Recuenco pasamos ahora las preguntas dirigidas a Hacienda Unión por Leganes tiene una ¿Quién la formula? Señora Magro Gracias Según el decreto número 2762 de fecha 2 de abril de 2014 se condena al Ayuntamiento de Leganes por parte del juzgado contencioso administrativo número 34 de Madrid al pago de una multa de 500 euros en concepto de multa coexictiva por incumplimiento reiterado de envío de expedientes administrativos a juzgado nos pueden aclarar en qué en qué consiste mencionado expediente administrativo por qué nos entregó dicho expediente a juzgado quién es el responsable de este hecho gracias señor Diego muchas gracias me alegra que me haga esta pregunta no existe un expediente administrativo y le voy a explicar a qué corresponde lo que se supone que es un expediente administrativo es por un contrato que tenía el abogado Mariano Muñoz Bouzo con la anterior corporación en el cual se firmó un contrato y en base a ese contrato tenía un precio por la actuación que estaba haciendo este señor o este abogado decidió cambiar ese contrato y empezar a aplicar facturas por los honorarios que se aplican o se publican en el colegio y ahora mismo está pleitando contra el ayuntamiento por un total de 1,8 millones de euros con facturas en este caso es verdad que no han traído a reconocimiento extrajudicial es verdad que no están en los cajones porque es que ni siquiera aparece el cajón es decir se ha mandado una notificación al juez diciendo que no podemos mandar expediente porque no existe expediente de tal ni las facturas con lo cual poco podemos hacer muchas gracias Gracias señor Diego Grupo Socialista señor Martín de la Sierra Gracias de nuevo señor alcalde ¿Qué edil? Venga una cervecita que ya estamos animando Tomás Dejen formular las preguntas al señor Martín de la Sierra por favor Gracias Gracias señor alcalde ¿Qué edil del equipo de gobierno incluyendo al propio alcalde propuso a la empresa los chicos de MacGyver para adjudicaciones de contratos públicos? ¿Sabían los y las ediles del PP y el propio alcalde que el dueño de la empresa los chicos de MacGyver había participado presuntamente en la trama de corrupción Gürtel antes de convocar a esta empresa a concurso? ¿Cuál es el montante total que ha recibido la empresa los chicos de MacGyver del Ayuntamiento de Leganés? ¿Qué criterios fueron los que aplicó el equipo de gobierno o el edil del área en cada caso para invitar a las empresas a participar en las adjudicaciones que finalmente obtuvo la empresa los chicos de MacGyver? ¿Nos podrían decir a cuánto asciende el importe ocasionado por el supuesto error técnico del frustrado recibo de la tasa de la basura industrial de este año 2014? emisión del recibo emisión misma distribución y pegada de bandos etcétera etcétera y la última ¿cuántas adjudicaciones de contratos municipales ha recibido la empresa los chicos de MacGyver? Gracias señor alcalde Gracias señor Martín de la Sierra le vuelvo a decir lo mismo esto es materia de una interpelación más que de una batería de preguntas señor Martín de la Sierra es bastante claro al respecto pero en fin como supongo que no tendrá inconveniente en responder el concejal de Hacienda pues adelante señor Rodiego Muchas gracias primero contestaré a todas las preguntas que hacen sobre la empresa los chicos de MacGyver ¿qué concejales han propuesto para la adjudicación de estos contratos? pues hay cuatro el señor Carlos Delgado el señor Araico Rubio el señor Pedro Atienza y el mismo que suscribe que somos los miembros de la comisión perdón de la mesa de contratación que proponemos a la Junta que se adjudique en cuanto si sabe si tanto los ediles del PP si me deja contesto ¿sabían los ediles o las ediles del PP y el propio alcalde que el dueño de la empresa los chicos MacGyver había participado presuntamente en la trama de corrupción? es una sospecha que ustedes hacen nosotros hemos consultado y solo se presenta el administrador de esta empresa como testigo no está imputado nada parecido y obviamente si estuviera imputado o esta empresa tuviera alguna imputación no podría participar en la adjudicación ¿cuál es el montante recibido? pues le voy a decir en la feria OLED 2012 se presentaron tres empresas fue adjudicataria a los chicos de MacGyver por un importe de 52.000 euros en la empresa perdón en el evento del mercado solidario solo se presentó él no se invitó a ninguna empresa y se publicitó en el portal del contratante en la segunda feria OLED se presentaron uno, dos, tres, cuatro empresas y además se publicó como siempre en el portal del contratante y se adjudicó a los chicos de MacGyver por 40.000 euros y en la feria de la tapa se invitaron a tres empresas además de publicitarlo en el portal de contratante que siempre hacemos y se adjudicó los chicos de MacGyver por 17.800 euros los criterios los criterios que se utilizan siempre las empresas que tengan experiencia y calidad en la prestación de este tipo de servicios pero no lo hacen los concejales y en cuanto a la última que si nos podía decir a cuánto acción del importe aconseñado por el supuesto error técnico le digo en papel 37,17 en impresión de los recibidos 16,58 en sobre 118,62 en papel del bando 118,58 en impresión del bando 10,40 y en distribución del bando 786,50 pero que alusiones han hecho usted si pero claro yo entiendo que lo que ha dicho el señor de Diego es nombrar a los miembros de la mesa de contratación que son los que elevan los que elevan las propuestas a la junta de gobierno es decir que tiene usted que decir que tiene usted que decir bueno primero decir lo que he dicho sin micro abierto es decir que lo que usted ha dicho es completamente falso sabe usted perfectamente lo que esos concejales hemos votado en las comisiones de contratación y por lo tanto no hemos sido proponentes ninguno de todas maneras lo que le ha preguntado mi compañero no es quien propuso a la junta de gobierno local que efectivamente fue a la mesa de contratación no contando con los votos ni de este concejal ni de los otros que usted ha mencionado sino quien fue quien acordó invitar que concejal fue el que acordó invitar a esta empresa a este primer concurso y le repito es falso que nosotros hayamos propuesto en ningún momento a ninguna empresa a pesar de que la señora Tejero si ofreció a este concejal que le dijera algún nombre pero este concejal no lo va a hacer ni ahora ni nunca ahora la señora Tejero por alusiones claro venga si nos ponemos así conteste esto es increíble no dejo señor de Diego es la mesa de contratación quien propone a la junta de gobierno la adjudicación de todas formas lo que tienen que hacer es poner bien las preguntas y entonces contestaremos a la pregunta la pregunta es ¿qué dil del equipo de gobierno incluyendo el propio alcalde propuso a la empresa los chicos de Magir para las adjudicaciones adjudicaciones no invitaciones adjudicaciones de contratos públicos quien propone a la junta de gobierno que empresa es adjudicataria en la mesa de contratación formada por cuatro políticos cuatro concejales que es lo que he dicho muchas gracias gracias señor De Diego y pasamos ahora pues una única pregunta que hay dirigida a la alcaldía señor Almagro gracias de nuevo ha contratado el ayuntamiento de la ganet los servicios del abogado don Gonzalo Bollé en caso afirmativo nos pueden explicar de forma detallada en concepto de qué cuál fue el criterio de selección gracias sí fue contratado por este ayuntamiento la segunda pregunta es en concepto de qué bien pues para la instrucción del caso facturas un caso que se interesaba a ustedes muchísimo y que ahora pues parece ser que no les interesa tanto realmente eso fue un encargo del pleno pues que el ayuntamiento se personase en el caso facturas un encargo que realmente pues impulsó Unión por Leganés y en este pleno se aprobó por unanimidad nosotros nos limitamos porque pregunto usted por el criterio de selección pues ya que nos hacía el pleno ese encargo pues a contratar a uno de los mejores penalistas de España esa es la respuesta y bien puesto que ya hemos finalizado con los ruegos y las preguntas pasamos creo que podemos pasar ya directamente a la intervención del portador de la Federación Local y asociaciones de vecinos de Leganés como es habitual en este mismo punto se levanta la sesión y procedemos a escuchar al señor al señor Sánchez si no tiene inconveniente ah el de cede usted la siento perfecto adelante cuando quiera dispone de un tiempo de cinco minutos buenas tardes a todos y a todas abra el micrófono para que se le pueda oír en principio decir previamente que después de haber estado en este pleno prácticamente en todo el tiempo y las suspicacias que he visto con todos los respetos pues pido perdón si en alguna cuestión nosotros intentamos explicar alguna cosa que se intente ver como algo personal nuestra intervención va a ser una intervención de crítica al gobierno municipal que en general es pública y ahí conocida y de crítica a la oposición también pero muy desde el punto de vista político y social nada personal nada dirigido a faltar el respeto a nadie ni a ninguna de las fuerzas políticas que hoy estáis presentes aquí en el ayuntamiento en principio decir que nosotros hemos pedido este pleno intervenir en este pleno porque como ya se ha dicho en parte presentamos una moción una iniciativa popular para que se presentara pleno el 29 de enero y no hemos tenido una respuesta que por nuestra parte fuese clara es verdad que el alcalde nos contestó por escrito diciendo que estaban revisando las firmas que había muchas y que tenían que tener un proceso de validación de las mismas lo cual nos parece normal pero no nos parecía justificativo en un ayuntamiento como este con la plantilla de trabajadores que tiene que eso se prolongase tanto tiempo como se está prolongando es verdad que no es la cuestión prioritaria del equipo de gobierno eso lo compartimos pero eso no significa que desde el 29 de enero no se haya resuelto este tema ya porque eso implica una falta de respeto al conjunto de los vecinos y vecinas que han apoyado esa iniciativa popular y que tenemos que decir aquí que es de todas las fuerzas políticas aquí representadas cuando ellos han ido a las mesas unos los han dicho y unas que realmente pertenecen al Partido Popular a Izquierda Unida al PSOE o a URED y que están en desacuerdo con el modelo de gestión y con lo que se está haciendo por tanto es un respeto es una falta de respeto al conjunto de la ciudadanía que yo creo que hay que tener presente y que habría que corregir y que no es un problema de la Federación de Asociaciones que fue quien impulsó esta iniciativa sino que es un problema del compromiso de casi 16.000 ciudadanos de este pueblo de todos los colores que merecen un respeto y una respuesta a plantear en pleno esa iniciativa y que democráticamente el pleno decida por tanto eso es una crítica que hacemos al gobierno municipal que sigue en una vía de lentitud brutal en el modelo de gestión que tiene y no compartimos y luego también queremos decir que nuestra el grueso de la iniciativa popular que se presenta ya venía configurada por la experiencia que teníamos en el trayecto de esta legislatura iniciada por el Partido Popular gobernando que no compartimos y yo creo que no comparte la inmensa mayoría de la ciudadanía de este pueblo porque es un modelo de gestión burocrático es un modelo de gestión sin participación ciudadana es un modelo de gestión que no respeta ni los acuerdos que se toman por mayoría en este pleno parece ser que el Partido Popular no ha asimilado no entiende que fue la fuerza más votada en este pueblo pero no tiene mayoría en este pleno y el pleno debería ser soberano y aplicar no solamente aprobar aquí formalmente sino aplicar los acuerdos que por mayoría se tomen aquí creemos que se está faltando al respeto de los acuerdos que se toman y por tanto al respeto de la soberanía que hay representando en este pueblo en estos momentos que es la mayoría que está en la oposición y que eso no lo compartimos y lo vamos a seguir criticando y luego decir que en el modelo de gestión que el Partido Popular tiene a nivel general pero aquí es muy en concreto nosotros venimos criticando y seguimos criticando el modelo de gestión privado todos los servicios prácticamente están privatizados y nosotros creemos que eso va en la dirección contraria a lo que defendemos las entidades vecinales y las entidades sociales de este pueblo no se pueden hacer contratos en el tema de mantenimiento en la vía pública en zonas verdes en servicios de ayuda a domicilio de vallas de forma entregando todo esto estos contratos a la iniciativa privada y de forma no muy clara y de forma no muy transparente me refiero a información a la opinión pública porque las entidades vecinales no tenemos ningún tipo de información no se rían no se rían que es verdad ningún tipo de información de lo que ocurre en la vida municipal y ustedes ustedes que están gobernando hoy en Léganes tienen la obligación y el deber de informar a la ciudadanía de lo que están haciendo porque son cargos públicos no lo olviden no son personas individuales están trabajando en función de cargos públicos para este pueblo y no informan en general de nada en absoluto de lo que hacen el tema de los presupuestos municipales desde que ustedes empezaron a trabajar en la gestión de esta nueva legislatura ustedes han aprobado los presupuestos municipales sin ninguna participación y con un atraso permanente en el tiempo no ha habido diálogo ni discusión ni transparencia ni propuestas ni por la propia corporación municipal con el conjunto de la oposición y por supuesto con el tejido asociativo con el que ustedes están enfrentados con casi todo el colectivo vecinal social cultural deportivo que hay en este pueblo eso no es una cosa que se invente el movimiento vecinal sino son hechos reales y son el modelo de gestión y de participación que ustedes quieren y tienen y están poniendo en marcha cero un modelo de participación cero todo lo que suene a no estar de acuerdo con el equipo de gobierno son entidades a extirpar a extinguir por tanto eso es una falta de respeto al conjunto de los movimientos sociales que tendrían ustedes la obligación de informar y abrir canales reales de participación social donde se cuente con el tejido asociativo ustedes no han contado con eso en inversiones en barrios había un programa de las legislaturas anteriores respecto al acondicionamiento de zonas interbloques que se ha paralizado me imagino por la intervención que ha tenido la concejala por lo que ha explicado que estaba bloqueado por la oposición no sé qué pero nosotros no nos justifica nada de esto el programa que había de zonas interbloques y ir acondicionándolas está paralizado y creemos que eso es una cosa impresentable para un modelo de gestión como este porque hay zonas que necesitan esa reestructuración ya hay inversiones en barrios que están prácticamente en cero como digo hay las subidas de impuestos que ustedes han programado siempre y han explicado a la opinión pública que ustedes son los que ponen impuestos se ha subido el IVA digan ustedes lo que quieran de media se ha subido y se intentó subir la tasa de basura a los sectores industriales que por su nefasta gestión luego retiraron porque vieron que se habían equivocado el cierre de las escuelas infantiles que ustedes dicen que defienden por la moción que ha presentado Izquierda Unida ustedes están por cerrar parte de las escuelas infantiles para expulsarlo a la iniciativa privada y eso no lo vamos a tolerar nosotros desde los movimientos sociales y vamos a seguir combatiéndolo les parezca bien les parezca mal les produzca sonrisas y todo eso se paraliza la ayuda a domicilio y se privatiza el servicio en una situación como la que tiene nuestro pueblo con 20.000 parados con una situación de precariedad absoluta de pobreza absoluta intentar privatizar primero estos servicios y luego no ampliarlos y generar más empleo público para estos servicios de carácter municipal con la situación que tiene el pueblo creo que creemos que es un error político y que también vamos a seguir criticando y por eso queremos cambiar este gobierno municipal en las zonas industriales que ustedes decían que iban a crear miles de empleos en el polígono de Leganés en la dirección de Madrid que iban a crear en el polígono tecnológico que iban a crear miles de empleos lo único que han llevado ustedes allí han sido naves naves que traen muy poca gente y que traen ya el trabajo de otros polígonos industriales por tanto la política de empleo de generar empleo público municipal en este pueblo cero y no solamente eso en el polígono industrial de Butarque ustedes han contribuido al cierre de un 30% de las empresas que estaban en este polígono industrial a los parados ustedes los están utilizando como carne de cañón como mano de obra barata están contratando agentes parados con prestaciones en una jornada de 8 horas por 200 euros que eso nosotros entendemos que es ilegal pero aparte de ilegal es inmoral es inmoral en el tema de la vivienda pública ustedes no han generado ni una vivienda pública vía ensule se han limitado a intentar dar salida a lo que estaba ya construido en la parte de rehabilitación ustedes tampoco están desarrollando una política de rehabilitación se han paralizado las subvenciones y los apoyos a los disculpe señor Sánchez le dije que tenía 5 minutos para expor sus tesis si lo he dicho y ya usted como veo que lo que está haciendo es una especie de debate de investidura o de moción de censura o bien sus tesis principales que quiere cambiar el gobierno pues con ese programa yo le recomiendo que se presente a las elecciones pero por favor vaya acabando ya porque el tiempo era de 5 minutos dos cosas más para ustedes y paso a decir algunas cuestiones a la oposición ustedes no tienen diálogo con los vecinos ni con las entidades sociales no tienen transparencia en la gestión están metidos permanente en pleitos judiciales en los juzgados que eso implica dinero público y un parón en la gestión municipal y un maltalante democrático de resolver los problemas a través de hablar del diálogo y de la comunicación ustedes no apoyan una política de infancia en las estructuras municipales públicas todo lo contrario y ustedes tendrán que explicarnos ya en parte lo han explicado porque no han presentado las firmas todavía porque ha dicho que están en la revisión todavía y luego a la oposición nosotros también le queremos hacer algunas preguntas en voz alta aquí porque la responsabilidad de lo que está ocurriendo en este pueblo en el modelo de gestión no es solo del gobierno municipal del partido popular es también de la oposición y esto se lo hemos dicho en varias ocasiones ellos han estado con nosotros el conjunto de la oposición en grandes movilizaciones vecinales en este pueblo defendiendo la moción de censura defendiendo los servicios públicos y estaban de acuerdo con las propuestas que se hacían en la calle ellos tienen que recoger el clamor de esas casi 16.000 firmas de vecinos y vecinas repito de todos los colores que piden un cambio urgente en este pueblo en el modelo de gestión municipal y esa responsabilidad es exclusiva de los tres grupos políticos que están aquí presentes y no se puede tolerar que se discutan los plenos como hoy permanentemente esto con un bloque absoluto sabiendo que el partido popular no va a aceptar nada de lo que se plantea ni vía mociones ni vía de acuerdos por la mayoría que no se presente la moción de censura no se puede aceptar por la oposición que haya cientos de niños de la infancia en una situación dramática porque justamente el modelo de gestión impide que haya partidas presupuestarias para estos colectivos sociales que no necesitan y la solución la tiene la oposición porque si hay un modelo de gestión distinto se redistribuiría el dinero público en los sectores más necesitados ustedes podrían mirar la oposición de frente a esos niños y niñas en esa situación sin que las caras se le cayera la cara de vergüenza nosotros creemos que es impresentable la intolerancia la tolerancia de la oposición el no presentar la moción de censura y acabo y en parte estoy de acuerdo con la crítica que hacía el alcalde a los tres grupos de la oposición una vía es la iniciativa popular y otra vía es los tres grupos si ustedes están de acuerdo con esas 16.000 firmas si ustedes comparten nuestro modelo de gestión que lo compartían de que tiene que ser público de que esto está todo privatizado y de que esto no va a ninguna parte ¿por qué no presentan la moción de censura? ¿por qué ponen en primer plano los intereses de partido y no los intereses de esa población a la que dicen representar? ¿y qué les va a pasar factura si no se reconduce esta situación? porque hay de todos los colores en esas firmas y todo el mundo está presionando para que se cambie este gobierno municipal ¿por qué? hacemos una llamada sincera a la oposición a que replanten el tema y más temprano que tarde presenten esta moción de censura y hablemos de otras cosas en este pleno que aquí se habla de todo menos las necesidades reales que tiene la población social en un pueblo como Leganés y esta dinámica no podemos tolerarla y hay que cambiarla pedimos a la oposición que reflexione que plantee la moción de censura porque lo de las firmas ahora hay un 17 luego habrá un 15 luego habrá un 20 y luego dirán que no tienen tiempo y lo van a retener todo lo que puedan nosotros vamos a plantear por la vía jurídica los mecanismos que tenemos para ver por qué no se ejecuta los derechos que tenemos los ciudadanos de presentar esta iniciativa popular pero mientras eso ocurre la oposición no tiene tiempo que perder tiene que tomar la iniciativa y desalojar al partido popular del gobierno municipal democráticamente porque la ley se lo permite y eso es su obligación si realmente son responsables de la situación que tiene este pueblo no hay nada que justifique por ninguno de los tres grupos que no se llegue a un acuerdo porque si eso ocurre evidentemente hay una incapacidad de comunicación de diálogo como la que tiene el partido popular nada más muchas gracias a todos perdóname pasado y a ver si es posible que se presente gracias 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 Gracias.